Y hemos organizado este evento en honor a un proyecto que estamos realizando denominado Alma Animal Girón que tiene el objetivo de concientizar a las personas sobre la tenencia responsable de mascotas y también recaudar fondos para realizar esterilizaciones de las mismas mascotas que se encuentran abandonadas y también de personas de escasos recursos. Es un evento que nos ha costado mucho sacar adelante, me he encontrado con buenas personas en el camino a las que quiero agradecer por apoyarme, quiero agradecer infinitamente a nuestros auspiciantes. Bonita, para hacer deporte, para compartir también con el programa de las fiestas que está, como gironense que soy. ¿A usted le gusta correr? Sí, me gusta trotar, poco. ¿Cómo estuvo esa ruta? Buena estaba, muy buena. Pocas subidas, planos y bajadas. Estaba variado, muy bueno. Yo pensé que tal vez nos alcance un poquito más de las rodillas, pero no, me endurezca. Se abriga el cuerpo también. Muy linda la gente, muy organizada y sobre todo con ese espíritu de colaboración que es lo que nos caracteriza. Deben seguir organizando esto. Sí, yo pienso que es algo muy lindo que a nosotros nos incentiven a hacer el deporte, porque a veces tenemos ganas, pero falta ese empuje que nos lleve a correr o a hacer alguna actividad física. Una brillante idea y una buena idea que todos los años quizás sigan haciendo estas carreras, que nos unen al pueblo en general. Saludos en Connecticut, Nueva York, New Jersey. Gracias. Este año ando, el próximo corre. No somos muy duros para el perro. No para el perro, pero para mí un poquito. Creo que la carrera ha estado súper bien organizada. Me parece muy buena idea de que se dé prioridad a los animales, como los perros o los gatos en general. Y sobre todo porque son los, digamos que más inocentes y más desprotegidos. Y deberíamos colaborar en estas cosas para ayudar al refugio y todo. En general la carrera me ha parecido muy buena. Seguimos disfrutando aquí y bueno. Apoyándole a su hija que está siendo la organizadora. Sí, así es. En todo momento estamos apoyándole para que todo salga bien. Y que si algo está mal, pues que el público sepa perdonarnos. Sí, bien masiva la carrera. Han venido de Guaraceo, han venido de Cuenca, de diferentes partes de la provincia. Esto lo debo agradecer a todos los que han venido de otras partes. Y masivamente también han participado de aquí del cantón. Yo les agradezco. Muchas gracias tanto a las mujeres como a los varones. Que hemos participado. Y a los que participaron con los canes también. Muy bonito. Bueno, realmente yo como una persona que no tengo la oportunidad de estar todo el tiempo aquí. Pero fue una gran impresión de ver como la niñez, la juventud, la gente que tenemos ya un poquito más de años y la gente de la tercera edad prácticamente. He tenido la suerte de verle a Don Miguel Loja, un excelente deportista, un hombre ejemplo de este pueblo. Y me siento muy orgulloso de haber competido con él, de haber participado con él. Hemos tenido que pasar por varias cosas, pero lo que hoy sentí al ver correr a cada uno de ustedes por esta causa y que nosotros hayamos sido los que hayamos reunido a todas estas personas, es realmente algo que no se puede describir, un sentimiento infinito que jamás voy a volver a sentir. Quiero agradecerles a todos y mi agradecimiento por siempre para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Lo que hace es puntífero, tanto para todas las personas. No veamos en el deporte de nadie. Y nosotros ya los ancianitos tratamos y esperamos que la juventud haga deporte, dejando a un lado el alcohol, la droga y especialmente el tabaco. www.achiras.net.es, el portal de Girón.